no puede ser el mundo otra vez llevo no sé cuánto tiempo esperándolo y siempre como como ratoncito de panadería como que no se tendo un cafecito algo vamos vamos a tomar en el centro comercial del triángulo muy bonito precioso divino llegar tarde más vale llegar que no llegar pero ya llegué aquí al triángulo de las ánimas ay amiga lechense ahora porque me citaste iba a decir hasta acá cuál hasta acá si el triángulo de las ánimas está bien ubicado está súper bien ubicado el circuito de juan pablo segundo bulevar atlisco una cosa hermosa y pasa el ruta a pase el ruto pasan varias varias este rutas de transporte la verdad que sí pasa el ruta línea 1 nunca tiene bronca de estacionamiento así como yo hay un montón de opciones porque mi mundo así como lo ven de repente es medio quisquilloso qué tal que a mí se me antoja este unas enchiladas y él dice no yo quiero unos camarones no últimamente no andamos en el ánimo del marisco increíble o un cafecito así un cafecito sí está bien mira mira chayán no sé qué pasa aquí está desaprobado por chayán pero primero te voy a contar el primer chismito de esta semana cuéntame que mientras vamos caminando al encuentro de chayán te gusta o no vamos al encuentro de chayán tampoco es mujer es mujer es tiempo de mujeres aunque usted no lo crea bueno la semana aunque le guste no le guste sea fan de morena no sea fan de morena pues se vivió un día histórico un histórico y no se ha hablado de otra cosa desde el inicio de la semana que de la de la presidenta de méxico ya que aquí uno se sienta o que imagínate que el que se ponga de otra de otra señora no es un centro comercial exactamente un centro comercial miren familiar además familiar además bueno pero me estabas contando de que te emociona si debo confesarlo que para mí sí fue como muy es muy simbólico muy simbólico representativo y muy representativo porque pues estamos hablando como lo acabas de decir estén a favor no estén a favor apoyen o no apoyen al partido político que está ahorita pues decir que tenemos una presidenta 30 30 30 30 30 es un cambio no es un cambio y yo creo que si hay y que se iba a ver un un punto muy simbólico de la llamada 4 teo cuarta transformación creo que es justamente este no solamente fue la llegada de andrés manuel lópez orador sino que en 100 150 años cuando ya las generaciones que nos tocó vivir esto ya no estemos cuando cuando estas generaciones abran libros de historia justamente este si va a ser un referente histórico mucho más que la llegada de andrés manuel lópez orador o no creo que vamos a hablar justo que era lo que decían de la famosa cuarta transformación que ese es mi punto de vista que yo creo que que al final este si es el uno de los si no es el el momento más este emblemático o el más protagónico pues es uno de los que más porque te digo tal vez en en 100 años manito que ya estén las nuevas generaciones y se van a acordar la primera mujer que llevó a la presidencia de méxico junto con otros momentos la revolución la independencia y entonces yo creo que justo por eso si estamos presenciando un momento súper histórico en méxico yo vi yo vi mucho ese debate sobre todo entre las mujeres analistas a las fans y no fans de la cual se estaban mucho en ese en ese jaloneo de hay que es mujer pues sí pero no porque sea mujer es que llegan todas no pues no llegan todas es que no nombró a mi abuelita entonces no llegan todas no nombró a las mamás buscadoras a las mujeres desaparecidas a las víctimas de feminicidio no nombró como todos estos términos que algunos que están muy metidos en el rollo activista bueno estarían esperando no claro los hiper críticos de la 4t pues estaban esperando los hiper críticos si lo dice bueno si no lo dice porque si lo hubiera dicho te puedo asegurar que la política hubiera sido sobre porque lo dijo nada más se está subiendo al barco porque en realidad no hace nada entonces la verdad es que yo creo que ya estamos en un punto tan polarizado que por eso y lo veíamos con el anterior presidente si caminaba porque camina si no camina porque no camina si respira porque respira y si no respira porque no respira y creo que ahorita con claudia también va a ser súper minucioso y sobre todo creo que en estos primeros días uno en estos primeros días con lo que esté haciendo será con lupa y pero yo creo que eso no le quita para nada el momento que vivimos y un momento que además está bien padre mundito porque si bien no es la primera mujer que llega a la presidencia en latinoamérica si lo es en américa del norte en américa del norte antes que eeuu antes que canadá llegó a lo ganamos algo ya era justo ya ni en el fútbol es ganamos bueno y sabes también todo el mundo quería estar en este evento todo el mundo quería su foto además que fue sergio salomón el gobernador actual todavía en puebla el próximo gobernador el gobernador electo alejandro armentamier fueron obviamente todos los 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 fans de la 4t pero además yo no sé si fue mi imaginación o yo nada más quise verlo así porque vi mucha presencia poblana en esta toma de protesta pero mucha estaban en en la comisión que acompañó tanto al al expresidente de la lópez obrador como a la presidenta claudia shenbaum vimos a claudia ribera vimos a la vida en primera fila en este comité que se hace para acompañarlos que son gratis de que no me sale pero pero estos no cuestan y donde me sale la pelotita no lo sé a ver ahí está ahí está de ese lado no así si escuché y sabes que también ahora vamos a jugar con los chavos estuvo todo el mundo en aguas con tu bueno pero justamente veíamos mucha presencia de pues de legisladores y de este pues de poblanos todos los gobernadores los gobernadores bueno esto obviamente todos los gobernadores de la 4t y algunos que tampoco que no han dado 4t como samuel garcía por ejemplo por ejemplo que estuvo ahí y bueno pues se llevó marianita no sé yo lo vi muy solito pero este pues obviamente vimos tanto al gobernador que todavía siguen funciones sergio salomón como al que viene al que va a entrar este alejandro armenta y bien no la verdad es que también ellos todo mundo no es como en una fiesta yo vi que para ellos era una fiesta era como la foto pero sabes que todos estaban invitados yo no fui porque la verdad me dio flojera pero si me podía registrar y mucha gente si quería ir la verdad es que iba a ver yo me yo me engento yo me siento muy rápido a mí me gusta ya lo dijimos anteriormente ya ni al cine ya ni al cine bueno pero acá pueden venir al cine de cinemex aquí sí aquí hay un cine hermoso está hermoso de acá está padrísimo y lo bueno es que sabe que no se engenta uno porque hay mucho aire está muy abierto está todo muy mono de hecho ahorita que estamos haciendo está un poquito fresco el lugar traigas una chamarra si usted viene este fin de semana este fin de semana hay muy buenas películas en 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 taquilla oye sí pero este no es el siguiente chisme el siguiente tema del podcast no el que sigue fíjate que bueno de ahí vamos a brincar un poquito acá para para información de puebla porque ves que se ha anunciado el cierre el cierre de unos este centros penitenciarios donde estoy yo no sé qué cámara a ver a la 1 a la 3 muy bien bueno el cierre de penales en puebla gracias manito bueno de hecho no es mi cámara es el teléfono de mavita aquí en producción es la cámara 1 y la 2 hacemos maravillas sobre todo presupuesto exacto el asunto sigue fíjate que la de por sí en la administración desde la administración de barbosa aunque no les haya gustado y aunque no les haya gustado mucho el tema de barbosa no a todos nos cayó muy bien esa administración pero empezaron cambios digamos significativos para el sistema penitenciario entonces empezaron a eliminar varios lugares que ya estaban muy vacíos primero el gran problema era esos centros esos otros penitenciarios si ya no ya no se aguantaban ya ni cabía la gente y otros habían tenido problemas cuando el sismo el último sismo por ejemplo desde ahí se empezaron a mover cerraron los de izúcar de matamoros de ciertas zonas y ahora se están cerrando por lo menos cuando son nueve o siete son siete atlixco chautla de tapia chignahuapan izúcar tecali tetela y zacatlán lo que ocurre es que todos esos son usualmente espacios que estaban muy cerca de las presidencias municipales no quiere decir esto que lo operaran los municipios sino que eran espacios que podían poner en riesgo imagínate se te van los reos del en el pleno zócalo del pueblo mágico van a comprar sus manzanas pues no verdad y se regresan se regresan a dormir ahí entonces el asunto con modificar todos esos temas ya es una dinámica que traía el gobierno del estado el gobernador de sesión se esperen dio la información que precisamente se van a cerrar pero no se trata necesariamente de que ya no haya estos espacios sino que todos están siendo reagrupados en otros lugares de casi 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 de todas las tribus o sea de los fanáticos y animalistas es que ahorita vamos a platicar este con nuestros amigos del cambio de tarjetas de los porque aquí es donde se hacen los intercambios de los de los álbumes por ejemplo de los mundiales este o de cualquier colección que haya aquí vienen han venido hasta los otakus y aquí también todo lo que lo mejor es que hay lugares disponibles por si usted quiere venir acá poner su chandarro eso sí oigan sí y entonces ahorita viene como esta reintegración porque además aunque sea poca la población de esos lugares pues obvio no es como que ya los liberaste no nos tienen que reubicar es que son varios hay digamos unos esquemas en los que por ejemplo se ponen de acuerdo distintas áreas entra gobernación secretaria de seguridad pública hasta la consejería jurídica de derechos humanos claro entonces determinan si para ciertos perfiles es bueno o es malo estar en ciertas zonas entonces por eso también hay muchos lugares no sea por ejemplo tepeji de rodríguez acá donde están los de mediana peligrosidad no es un sitio para máxima seguridad pero si es un lugar donde están como como mediando necesitas peligrosos mándemelo para allá o muchos los han utilizado también como pues para poner un castigo por así decirlo doble no que no es que esté bien porque también eso ha sido como por temas políticos no de ah pues así lo incomunicamos porque es mucho más complicado imagínate no lo mismo que una persona que está en san pedro cholula en el penal de san pedro lo manden para para tepeji porque imagínate el costo que implicaría que mandara para allá a toda la familia que mandara para allá toda la defensa y entrar a tepeji no es tan fácil entonces todos los cambios que se hacen no es nada más de que se les ocurrió a los del centro penitenciario que hay algunos ajustes que está haciendo la secretaria de seguridad pública se supone que van a dejar varios espacios ya más dignos modificaron el penal de san miguel ya le hicieron más amplio cabe más gente y hubo remodelaciones entonces también por eso se merecen varios cierres de estos lugares pero está bien miren si esto es para mejorar y para también para incluso administrar mejor tanto los lugares como el dinero destinado a eso pues adelante hablando de cambios mundito sabemos que viene cambio otra vez para las rutas en transporte público porque como ya se había anunciado llegará la línea 4 de nuestro hermoso ruta no se llama metrobús repitan conmigo se llama red urbana de transporte articulado me quedo me sigo producción ustedes digan esta es mi cámara aquí está nuestra hermosa cámara de hecho nosotros tenemos acá una estación de ruta que es muy práctica aquí en la contra esquina la línea 1 exacto de la línea 1 que es lo que te iba a decir históricamente hablando cuando cuando empiezan todas estas modificaciones pasó con el metrobús de la ciudad de méxico pasó con la ruta 1 2 y 3 acá en puebla siempre que hay estos cambios y que llegan pues digamos finalmente son temas es como bienvenido a la modernidad prácticamente usted le hacía falta entonces lo que tienen que hacer también es ir sacando a estas rutas de transporte que uno los transportistas dice ni se preocupan por poner un camioncito nuevo exactamente con su sillón que casi casi le ponen ahí este puro hilo y con su bola de nieve ahí en la en la mal en la palanca de velocidad oye pero sí claro y ahorita digo también es algo de lo que se estará hablando posteriormente de en la solicitud que han hecho del aumento del transporte público también es otro tema claro pero ahorita sabemos que la entrada de la línea 4 que será sobre todo una línea que atraviese el periférico es lo padre es lo padres a la gente la verdad que voy a poder a ver a mi hermana en el bus y ya olvídate de estar de la gasolina en ruta aquí no hay metrobús repitan conmigo es el de ciudad de mí acá se llama ruta ok red urbana de transporte articulado exactamente así como lo dijo pero miren como hay algunas rutas que ya de por sí este tienen algunos tramos que van por el periférico o incluso hay una línea periférico pero híjole eso es lo mismo eso nada y además sabes que o sea imagínate yo ahí no entiendo cómo le hicieron aquí a quién se le ocurrió la maravillosa idea de tener una línea que va todo el periférico y es una combi son con ni siquiera son camiones grandes antes cuando estaban las famosas bicentenario a mira la bicentenario de periférico bueno todavía eran también eran grandes pero me las prohibieron cuando se les fueron como tres de se volcaron y hubo algo accidentado ahí porque había mucha gente pero pues también podía morir mucha gente también el accidente se veía más grande pero bueno ahorita las rutas que se verán afectadas o que tendrán que cambiar un poco este son menos en consideración que tendrán que sufrir algunas modificaciones es ruta 14 a ruta 77 a la famosa ruta periférico o línea periférico ruta puebla y la azteca también todas esas en donde convergen sobre todo es cuando van a llegar a ciudad judicial que toman ese no se van a eliminar van a cambiar yo creo que tendrán que buscar otras entradas para llegar al área de ciudad judicial y bueno ya veremos la nueva línea tendrá 32 estaciones más que las cuatro estaciones de pues sí porque aparte son cuatro municipios los que va a conectar y pues es que entonces imagínense nada más todo lo que tendrá que hacer este pero tranquilos esta ruta yo creo que va a llegar a desahogar también me crees pero no es que el problema es que la gente luego no le gusta subirse también porque se siente insegura o porque no le gusta y si ya tiene la como ya sintieron la como la comodidad del auto por ejemplo pero bueno pero sabes que va a favorecer mucho la clase de trabajadora que está desde este lado de la ciudad desde el poniente oriente más bien hasta la que va a llegar al sur y a la zona norte si exacto va a ser sobre el sur y va a llegar hasta los las zonas de los pues todo volva en todas las zonas industrial exacto entonces ya veremos que la idea es esa la idea al final es que aunque sea un recorrido largo utilizar la línea 4 del ruta este ayude que se disminuya es lo que decían que por ejemplo tramos que se hacían una hora y media ahora se pueden recorrer en 40 minutos entonces la verdad es que si va por ese lado adelante y luego imagínate que se agarren con el arrimón no hay que luego que la hora del último vagón del ruta y la hora de rodines o los que se vayan de antro se bajan en cholula imagínate de algo oye pues va a estar padre estaría padre estaría padre que aquí es pet friendly verdad aquí es pet friendly de hecho fue la primera plaza de veras y en puebla pero de su plática fue la primera en muchos esquemas de el triángulo la verdad a mí me gusta mucho me da mucha melancolía porque me recuerda a mis épojos de juventud yo aquí venía a cambiar mis panini pero bueno te parece que vamos a platicar vámonos vamos a la palabra canta bueno pues ya después de tanta vuelta que estamos dando acá que ya nos dio más hambre ya me dio más hambre pero bueno es que es eso man ahorita vamos a chingar unas donitas de acá al lado porque tengo hambre ya me di cuenta que es por eso estoy tan disperso hoy sí con razón es hambre recordemos que junto cuando tiene hambre no es otra persona soy insoportable pero bueno vamos a ir vamos a ir a nuestra hermosa palabra canta amigo porque vamos a viajar esta sección esta hermosa sección nos hace viajar en el tiempo y en nuestra hermosa cultura y en este momento vamos a ir hasta el siglo 19 hoy estás bien fría estoy bien fea bien fría hasta el siglo 19 apenas cuando de hecho las llamadas telefónicas pues eran como ahora que ahora ya la gente es más que casi ni habla por teléfono no es raro no bueno o sea tenemos tanta tecnología los teléfonos ya pueden hacer 20 mil cosas y es tan raro que llames antes era lo que hacías para buscar la gente se enoja que les llames por teléfono sin avisarles verdad a mí me ha pasado a ti te enoja no 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 me ha pasado que me digan ay es que como no me avisaste que me ibas a llamar yo por no entonces o ya y te estás acostumbrando a que a que te escriben que te puede llamar yo pregunto yo también ya no pronto por preguntar de hoy que ya me da una llamadita sí bueno y el antes en el siglo 19 no pero en el siglo 19 fíjate que aquí en méxico cuando la telefonía pues era muy diferente cuando éste las llamadas eran entrelazadas en una famosa central telefónica cuando había operadoras exactamente estaban las operadoras y tenían que decir tú decías quiere llamar a la casa del mundo antes de ella permite el momento y en el otro lado pues estaba quien quien recibiera quien recibiera la llamada y tanto la llamada entrante como la llamada saliente y tenían que primero rectificar que la línea estuviera bien que fuera una buena comunicación y te respondieron del otro lado exacto y de ahí viene el bueno y de ahí viene el bueno porque si la conexión era estable decían bueno entonces cuando dices bueno te refieres a que está bien la mejor de un chiste la conexión dime cual el hospital de bebés y decían y bueno el bueno exactamente y al otro pero si yo yo era quien te enlazaba mejor dicho yo yo te llamaba operadora yo soy la operadora la chica de cable entonces amud decía hay comunicado con el mundo yo te marcaba a ti tú levantabas el teléfono y te preguntaba bueno o si era buena la señal tú me decías bueno y entonces yo ya te comunicaba con la otra persona y de ahí se quedó la costumbre de decir bueno aló aló policía aló policía aló policía pero eso es como en otros dilemas no así es cierto sí eso no lo tenemos para el otro episodio porque estoy de pertinente es que hay un montón de chistes de llamadas telefónicas te acuerdas estoy tratando de pensar en otro chiste así tan bueno o el del hospital de los que llegamos a ver los simpson hace muchos años era era como muy muy constante las largos se cierra largo se cierra si ustedes no veían los simpson a ver las nuevas generaciones tienen referencias de bob esponja a nuestra generación tiene las referencias de los simpson perdón en el bar se la pasaba llamando al bar de bob y hacía bromas telefónicas y eran muy buenos aquí los bonitos muchachos de producción van a poner seguro algún chiste de los simpson que no tenga problemas de dificultades técnicas por lo menos y de manera mágica regresaremos con una bonita entrevista ahorita regreso ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Amigos de central del podcast pues ya estamos con nada más y nada menos que aurora que nos va a dar un recorrido acá ¿Cómo estás aurora? aurora lópez operativa de centro comercial del triángulo hoy andan muy apagados los de producción es el frío es el frío hola que tal muy buenas tardes mucho gusto en saludarles bien gracias de ustedes no muy bien felices de que nos reciban en el triángulo porque además tienen muchísimas cosas venían a hacer nuestro desfiguro perdón por el tiradero discúlpenos no pero somos decentes bienvenidos bienvenidos pero aparte nos recibieron nos recibieron aquí en el área de niños y que la verdad estábamos viendo no tiene costo puede usted traer acá el chamaco el chamaco se puede meter a la miren la niña como la niña de ella que anda anda jugando en la alberca de pelotas está bien cómodo sabes que el triángulo cambió para volverse como mucho más amigable no así es tenemos esta área de juegos totalmente nueva si ustedes ven tenemos una alberca de pelotas tenemos resbaladillas tenemos tres en una terraza también contamos con una resbaladilla para la zona de comida totalmente gratis las pantallas porque hay pantalla para los niños si quieren o sea todo muy bien tenemos pantallas tenemos el recorrido con el tren que está mano derecha así es tenemos el recorrido con el tren el tren si es uno de los clásicos del triángulo así es el tren es el principal de aquí del centro comercial pero yo no que no se vale porque aparte es hasta niños de 12 años y yo ya me pasé un poquito de todo yo te pasaste como por dos nada más amigo pero décadas más o menos pero la verdad es que esta área está padrísima y la verdad es que son de las partes que llegaron con la remodelación del triángulo así es si en el sí se remodeló todo ahora contamos anteriormente no teníamos techo ahora ya contamos con techo porque luego que la lluvia así tenemos varios accesos tenemos mucha ventilación en caso de calor pues abrimos nuestras puertas de en caso de lluvia pues ya ya no nos mojamos y aparte está súper viva esta plaza está más viva que nunca lo más cuánto tiempo llevan operando acá ya casi entre 19 a 20 años vean nada más que hablas de tu niñez cuando yo me yo venía aquí o sea porque aparte creo que tuvieron uno de los primeros starbucks acá de la ciudad tiene muchas tiendas anclas en zambon yo creo que el cine del triángulo también es de los de los que la gente esté más quieren claro por la comodidad más que nada tenemos todo todo bien controlado para todos nuestros clientes que ingresen en el caso es que pues si tenemos este cine tenemos también la entrada para mascotas que es que también fuimos una de las plazas la cual fue la primera si mira hay muchísimas plazas en puebla porque si de algo hay que hablar en puebla son morales de plazas que hay hay un montón pero pocas son las que de verdad se han convertido en las consentidas de la gente y siempre tienen un algo yo creo que el triángulo tuvieron el tino perfecto de decir en algún momento nosotros íbamos a recibirte con tu mascota porque si tu mascota es parte de tu familia que no nada más es un accesorio adelante y yo creo que por eso también es 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 tan tanto cariño que la gente le tiene porque sabemos que podemos venir con nuestro perrito con nuestra mascota y sabes que yo me doy cuenta que la gente que viene mundo también si es gente bien responsable que no nos los trae que los suelta o que no es y yo creo que tú te has dado cuenta aurora la gente que viene como ya sabes como llegar a una extensión de su casa así es la gente ya la ha recibido mucho ha venido mucha gente con sus mascotas son bienvenidas tanto en los locales y en la área de comida también contamos con unas estaciones e igual manera para nuestras mascotas si no traen que la bolsita la bolsita o que el papel y el todo contamos aquí con cuatro estaciones para nuestras mascotas no sea maleducado y venga y que la verdad es que está muy limpio el lugar o sea no pareciera que es una zona pet friendly hay mucho perrito hay mucho perrito y mucha perrita verdad aquí pero este niño es para que no se sientan discriminados exactamente es para que sepan que en el triángulo todos somos bienvenidos o bienvenidas también tienen muchos eventos casi o sea lo que le decía lichis de repente vienen los cambios de los cambios de tarjetas que los eventos que hasta de otakus de pokemon todas esas cosas claro tenemos este a próximamente vamos a tener el concurso de disfraces para mascotas y para personas ese ese yo ya se ha convertido en uno de los eventos este sí de los eventos estrella no de el triángulo y sobre todo es por eso porque como es una una plaza pet friendly es este yo me he dado cuenta que ha venido mi querido mundo este regularmente el sábado cuando cuando va a ser tu concurso de disfraces de las mascotas vamos a hacer va a ser el día 27 de octubre a las 4 de la tarde de la tarde esa es la de mascotas la de personas regularmente es un día antes un día antes el 26 el 26 es el concurso de personas el concurso de disfraces de personas tanto de niños como de adultos y al día siguiente domingo que ve o sea ahí te das cuenta que el domingo que al final es el día que hay más gente y es el día del concurso de las mascotas no tienes idea la cantidad de gente que inscribe sus mascotas para este concurso de disfraces y le echan unas ganas tenemos una producción verdad las personas que no hemos visto doctor octopus hemos visto spider hemos visto de todo de todo de los que tienen sus mascotas la vez que se pone muy padre así que serán es nuestra ocasión 26 26 y 27 de octubre a partir de las 4 de la tarde ahí está para que vengan y si quieren inscribir a sus mascotas o ustedes se quieren inscribir o a sus hijos este chéquenlo en las redes sociales de centro comercial del triángulo y ahí vienen las bases y vienen todo lo que necesiten que regularmente solamente es como anotarse y tienen que llegar por supuesto acá te iba a preguntar aurorita aurora 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 porque no aurorita aurora en cuáles son las redes sociales del triángulo los encuentran si esta si no si no me equivoco como centro comercial del triángulo esta como centro comercial del triángulo ok así lo encuentran en facebook en instagram así los encuentran oye aurora pero también después vendrán creo que otros eventos no porque ya empieza como la temporada yo siempre digo que termina septiembre y ya ya viene todo lo fuerte ya vienen los eventos viene el evento por ejemplo ahorita de disfraces pero después vendrán ya este para diciembre pues de uno también de los fuertes y los consentidos de la gente el encendido del árbol el encendido del árbol que este año va a ser el 14 de noviembre el 14 de noviembre va a ser el encendido del árbol pues es que oye pues ni modo que estén guardados todos los adornos tanto tiempo 14 de noviembre así es lo van a poner igual en la explanada del triángulo en la explanada si vamos a tener como siempre ahora si viene una sorpresa lo que es la decoración del árbol si les va a impactar va a ser algo diferente a otros años que hemos tenido vamos a ver cómo está la competencia con otros lugares de no sé el csu también de la web se pone muy padre si yo creo que es de los también de aquí del centro comercial del triángulo es de los que también la gente conoce mucho porque además después del encendido del árbol regularmente llega como lo de el evento de reyes magos y así se van el evento de la partida de rosca también sí luego de ahí pues la entrega de los juguetes de los que son afortunados en encontrar el muñequito en la rosca oigan estamos en un área ahorita si ustedes pueden dar cuenta hace rato que estaba jugando estos estos este por ejemplo estos futbolistas estos futbolitos llegaron en un momento bien especial no sé si se acuerdan que el mundial pasado nos tocó a nosotros en diciembre nos tocó en invierno y entonces en esa ocasión el árbol estaba decorado con con esferas de balones de balones temática la temática era ahora sí que fue una navidad mundialista una mundial un mundial este navideño muy peculiar ajá y se instalaron estos futbolitos a la gente le gustó mucho y ya se quedaron si los futbolitos ya se quedaron a partir de esa de ese año que fue el mundial ajá este son totalmente gratis son totalmente gratis no se le roban las pelotas no hasta ahorita no hasta ahorita no hasta ahorita han sobrevivido han sobrevivido no sean malos no sean maloras estos para el uso de todo no y es que si tu te das cuenta están en super buenas condiciones no está muy bonito eh me lo quiero robar para mi casa yo míralo ya no se roben y yo les lo quiero llevar me lo voy a llevar a mi casa oye pero está muy padre que bueno porque la verdad que este después de que hicieron la remodelación aurora pues si te das cuenta hay mucha gente y lo que decíamos Edmundo cuando tú llegabas en climas de lluvia o de mucho viento dices no para qué voy si está abierto no tengo donde cubrirme pero ahorita con esto la verdad es que ya no nos importa el clima porque aquí nos la pasamos súper bien aquí así es tenemos ya bueno como les había comentado anteriormente ya te contamos con un techo en el mes de diciembre también llegamos a colocar calentadores en diferentes zonas para que se sientan a gusto se viene como en su casa así es por eso mire siéntese acá acuéstate acuéstate si se puede o sea todo está muy bonito está muy cómodo la verdad es que el triángulo yo guardo muchos bonitos recuerdos porque yo no salía de esta plaza yo vivía aquí a unas cuadras y entonces a mí me gusta mucho y por eso desde siempre desde toda la vida y fíjate que los cambios que han tenido en esta plaza han sido para bien no que me hago pasa con algunos otros lugares que los van modificando como un chorizote y terminan perdiendo la esencia del lugar y la verdad es que el triángulo de las animas mantiene esa esencia desde hace mucho tiempo y es uno de los lugares yo creo que consentidos de todos los poblanos claro que se sientan como en casa no van a pasar frío no van a pasar lluvias y nos mantenemos con nuestra zona pues ya saben tenemos zona de área de juego tenemos el área para adultos que son los bolitos la comida claro oye y ya que ya casi nos estamos despidiendo Aurora nada más coméntanos los horarios porque manejan un horario de plaza y otro horario del estacionamiento ok en el estacionamiento tenemos unos accesos que son las 24 horas lo que es boulevard atlisco que es salida es 24 horas entrada fresnos 24 horas el centro comercial y en su totalidad el estacionamiento está aperturado a partir de las 5 y medio de la mañana yo me imagino que también es por el servicio de los chicos que van al gimnasio al gimnasio porque esta plaza tiene prácticamente opciones para todo para todos y la plaza como tal cual es el horario a partir de las 9 de la mañana ya está aperturado ya ven todo está abierto y hay opciones para todo que el cafecito que le dan ahorita vamos a echar una donita vamos a darnos toda una vuelta hay joyerías, hay tiendas de ropa, tiendas de discos hay muchos lugares para helados ya hay una churrería buenísima claro para todos los fans para todos los fans de los productos de la manzanita está una tienda enorme aquí en el triángulo yo creo que también es de las más concurridas hay muchas tiendas los que les guste andar en bici también hay una que a mi me gusta mucho una tienda de artículos de bicicleta para todos los ciclistas pues sí, es justo eso, hay de todo sí, bueno, Starbucks y lo que es Starbucks y Krispy Kreme abren más temprano por lo mismo de que ahorita por el clima por el desayuno no me vaya a ir a malpasar ok sí así es pero bueno, pues muchas gracias Aurora gracias, gracias Aurora muchas gracias por darnos un ratito por acá para conocer más a fondo el triángulo de las ánimas con gusto con gusto y nosotros pues también ya nos despedimos mundito ni modo, se acabó nos despedimos desde el podcast ya saben que como todos los viernes estamos pues visitando distintos lugares de Puebla capital y de la zona metropolitana así que recuerden que estamos en www.periodicocentral.mx en las redes sociales como arroba central Puebla arroba la página negra MX para los temas de seguridad y para pues los de entretenimiento arroba la revista rayas y a ti como te encuentran amigos yo estoy arroba lichis gómez en todas las redes sociales a ti como te encuentran Aurora aquí todo el tiempo que gran respuesta eh ella no va a dar su facebook muchachos gran respuesta que barro, nos cambió la jugada ya no me encuentran como arroba alguno Velázquez en todas las redes sociales gracias y nos vemos apla- 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 el productor gracias 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 gracias